Música 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 Vamos 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 Si quieren hablar Parece que quieres Decirme algo Tengo una pregunta Pero no creo que sea sincera Música Sabemos como ella Música Raccoon City Tras el incidente El mundo cambió Intenta salvar a uno Y mueren cientos Música 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 Has cambiado Solo lo crees No A la famosa isla Mi pregunta es ¿Has cambiado Aiden? O intentas usarme otra vez ¿Tú qué crees? Ya estamos. Relájate, guaperas. Nos vemos. Siempre igual. A punto no tal vez sé, aquí vamos, a la extra. No, vamos a desvanecer los prismáticos. Oh, enemigos muertos. Ahí estás. No, no, no. Ah, el polinomotre no va a salir ahí. Depliza. ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nierva! 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 No está mal, ¿no? 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 No, no está mal, ¿no? No está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Ok, vamos Ahora hay que verla por aquí, por el lugar, ¿no? Bien, ok, ahora hay que juntar ¡Ashley! ¡Ashley! ¡Vamos, despierta! ¡Mierda! ¡Ya voy! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Weeewww! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Voy a poner a mí a coger lucha ¡Muchita! ¡No sales! Se que estás ahí. Aquí entramos a otro escenario nuevo. Necesito una llave para pasar por ese lado. Un escenario nuevo que no conoce. Derecha o izquierda. Congelación, congelador, direcciones. Vamos por aquí. Todavía necesito la tarjeta de acceso. Ah, bueno, tengo que ir para acá entonces. Supuestamente aquí tiene que estar. La, la, la. Ay, mi madre. Ay, coño, sí. El mismo sonido. Los generadores. Ay, mamá mía. Ay, coño. Hay que ir para allá. Creo que hay que enseñar esta computadora. A ver, en el video no me acuerdo no lo originario. Especialmente busco una tarjeta. Madre, ¿dónde diablo? No sé que está esa vaina ahora. Hmm. Aquí hay cosas. Y lo más bacano que yo le puse en el mismo sonido al regenerador. Sobreescriba la tarjeta de acceso a nivel 3. Sí, porque hay que cambiarla. Consigue la tarjeta a nivel 3. Ok, ahí cambio ya, automáticamente. Hmm. Ok, ahí hay corriente. Hmm. Hay que mandarse por aquí de una mente que salga ese tipo. Hmm. 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 Depende el foco. Ay, mamá mía. Hay que bajar por aquí. Hmm. Hmm. Bueno, ahora estoy dudando que me lleguen estos regeneradores aquí a rompermelo. A rompermelo el fundillo. Hace falta la llave de acceso otra vez. Entonces. Hmm. ¿Qué tipo está allá, eh? ¿Qué hay que hacer aquí ahora? Ah, entonces cuando todo conviene le da. No. No. No hay corriente ahí. Hay que, ok. La corriente hay que llevarla en la pantallita del medio. No sé. No sé. No sé cómo. Ah, ahí yo creo que sí podemos. No sé, no sé cómo. No sé cómo puedes abrir esa puerta. No hay maíz para ello. Yo me acuerdo que cuando uno coge la tarjeta, en el original siempre llegaba uno para el telaba, seguramente son más resistentes, tarjeta nivel 1, entonces hay que convertirlas Ok, hay que ir poniendo los chis, nivel 2 o nivel 3 Ay mi madre Ay mi madre ¿Qué coño eres tú? ¡Mierda! Uh, la concia la madre Ah, ese es nivel 2 No Ay tu algo de ahí le explotamos el parásit ahí está la llave nivel 1, aquí queda hay que cambiar la corriente, si no hay corriente no hay nada hay aquí que no se la pone vamos a poner la ropa con pie ahora que me dan 30 balitos los metidos hay que colar la hora hay que convertirla no me diga esa vaina loco no joda loco tiene que estar bromeando yo no puedo creer eso que diablo tira el cohetes que no se murió que diablo que esta cena la voy a que aguanta no vamos de aquí que esto tiene que estar agresivo madre mía vámonos abrimos 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 ay mi madre yo no me quiero encontrar con esos regeneradores aquí no jesuuu ¡Suscríbete! 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 ¡Grober! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Ah, mi hermano está bien! Un poco de recurso nosotros Lo que no, uno se va acordando de la escena, eh De la orina, eh La nada cagadora para salir, para salir corriendo La celda, la llave de mi bebé tiene que ir con celda Bueno, compadre ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Yo tengo que meterme a pache! ¡Ay, santo dios! ¡Eso es! ¡No vamos a romper el cundillo nosotros! ¡Oh! ¡Biosensor! ¡Míralo aquí! Y con eso puedo verle lo en ello, entonces ¿Qué hacemos nosotros, ah? ¡Míralo ahí! Como eso, podemos verle los parásitos a los montos Eso ayuda muchísimo Pero hay que... El problema es que no tenemos recurso Dice, nos falta recuperar uno de los cuerpos Y... Una de las herramientas Es posible Que esté dentro Que esté dentro Del cuerpo de uno de los sujetos Que tiene uno arriba Y otro abajo Seguro que tiene que tener Este tiene tres parásitos Este tiene tres Ese tiene tres Y aquí tiene dos Espérate para que se vea así No, son tres, mira Dos pegados, uno abajo Eso es lo que Regenera su cuerpo Entonces la herramienta Tiene que tener la E ¡Ajá! Míralo aquí Donde está nuestro amiguito Este E Que tiene la vaina Míralo ahí donde está Entonces... Tenemos que explotar Este... Este chingón guencha Para poder... Seguro hay que explotar Esto aquí Ok, chingón guencha Vamos a... Esperate Uh... Mal error el mío Esperate Vamos a recuperar un piquillo Ahí va un regalo Pero no quiero coger la... El naipe Uh-huh Uh-hoo Prueban aquí ¿Pueden? Que puede ganar ¡Vamos! Ese es... ¡Pues tiene una malva! ¡Bien! ¡Fue un sello! ¡Vamos! 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 hay que pelearon a tu tigre vamos a aprovechar que te he traído listo vale, vale no, Helio no tenemos bala de mejor porque ahorita se nos juntan todo dos bichos de un tiro si tuvemos más bala de esas ok, tenemos que darle va a destruir los bichos de mierda eso bien, vamos hay dos fuera entonces desde que pongamos la tigre seguro van a salir los otros por favor ay, coño ay, mi madre lo tipo esto va a andar al H si por tu no 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 ¡Trágate esto! ¡Trágate esto! ¡Veamos de qué estás hecho! ¡Trágate esto! ¡Pare esto! ¡Pare esto! ¡Pare esto! ¿Y si explota? No se ve ni si me da con... ¡Trágate esto! ¡Pare esto! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Qué tal! ¡Siguiente! ¡Aldá! ¡Vamos por aquí! ¡Infríjese! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡No! ¡Vamos por aquí! ¡Pare esto! ¡No! El flotano lo tuve Ok Perfecto No parezco un tigre Ah, ¿por qué fue donde yo salí? Ok Mmm Mmm Así Lo encontré por aquí Piénsalo, 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 piénsalo Bueno Está fea ella Como fea Fue buena que le dio Luis para que aguante Ah, por lo menos eso detiene un poco de crec... Ah, detiene el crecimiento, el desarrollo Te pondrás bien Wow Ahí, 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 Leon Ahí le está dando duro esa onda Bueno Bueno Bueno, entonces, fin del capítulo 13 Así que No 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 No